Nos dice cuál será el periodo y la longitud de una onda si se mueve con una frecuencia de 180 Hz a 210 m por segundo, que sería nuestra velocidad. Solamente debes recordar que para calcular el periodo se divide 1 entre la frecuencia, es decir, 1 entre 180 Hz. Este Hz equivale a 1 sobre segundo. Si dividimos 1 entre 180 nos va a dar de resultado 5.555 por 10 a la menos 3, pero esto ya estaría en segundo, que sería nuestro periodo. Si quieres lo escribís como notación decimal 0,00 y después un 5. Ahora, ¿cómo calculamos la longitud de onda? Solamente recuerda que la longitud de onda es la velocidad entre la frecuencia. También puede ser velocidad por periodo. En este caso voy a usar el valor de la velocidad de 210 m por segundo y la frecuencia que ya nos dieron de datos, que son 180 Hz, que ya te acabo de decir aquí que es como escribirlo 1 sobre segundo. Estos se simplifican y solamente tenés que dividir 210 entre 180. Ese resultado te sale 1.1666666. Esto estaría en metros, que es nuestra longitud de onda. Esto estaría en metros, que es nuestra longitud de onda.